Visitamos el centro de día y conversamos con sus directoras Solange Navarro y María Rosa López quienes nos comentaron acerca de las diversas actividades que se realizan. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acercarse a nuestro centro. Acá realizamos actividades durante todo el año, solamente tenemos un receso de 15 días en verano y una semana en invierno. En estos momentos estamos en recreación, los niños llegan a nuestro centro a partir de 7 y media de la mañana donde hace el recorrido la combi municipal, va a cada domicilio, retira a los niños y los acerca al centro. Ellos llegan, desayunan, algunos niños se bañan y después comenzamos actividades recreativas hasta que comience el ciclo lectivo, que ahí ya les ayudamos a hacer los deberes diarios. Bueno, al mediodía almorzamos todos juntos y luego se los lleva a sus domicilios, no siendo, eso es en la parte de verano, digamos. Cuando ya comienzan las clases se los lleva a cada establecimiento escolar. En este momento tenemos una matrícula de 125 niños, de 3 años hasta 13. Tenemos distintos grupos, se dividen la parte de jardín con maestras jardineras, son dos las señoritas aquí. Después en cada grado tenemos una señorita para cada área, o sea, cada grado con su señorita donde allí están atendidos por ellas durante todo el día realizando actividades. Cuando lo necesitamos, sí, lo solicitamos, así podemos conversar sobre todo el comportamiento de los niños, que acá es un lugar muy acogedor porque los niños necesitan mucho cariño y realmente nosotros se los estamos dando en este momento. Mucho acompañamiento a las familias también. Y bueno, pero cuando los necesitamos, sí, los ubicamos a los papás y se acercan al centro. La verdad que, bueno, como siempre, con mucho cariño, mucha ansiedad para empezar las clases. Y bueno, este año las familias han crecido, tenemos más alumnos. En este momento 125, 126 niños. Estamos por recibir un grupo más. La institución ha crecido mucho en el último tiempo, siempre manteniendo la misma franja etaria de 3 a 13 años. Y bueno, como siempre, trabajando codo a codo con la acción social, con los profesionales de la salud. En este caso, con la profesional que tenemos en la institución, la psicóloga Gabriela Moran, que nos da un gran apoyo, una gran ayuda todos los días con las problemáticas o por alguna inquietud que nace con los chicos. Debido a la gran cantidad de matrícula, que es grande, si bien esto no es una escuela, pero para poder trabajar más cómodo y no entre ellos haya menos problemas, y juegan por edades, los separamos por edades. Tenemos un grupo en un salón de primer grado, otro de segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto y sexto, dividido por edad. En este momento, como no hay clases, juegan, se les da actividades con revistas para reforzar aprendizaje del año pasado. Y en un rato se prepara el grupo para que le toca hoy pileta aclimatizada. De martes a viernes, los niños concurren a la pileta cubierta del municipio. Todas las actividades se hacen acá. Se los va a buscar bien temprano a la mañana, desayunan, en horario de escuela se preparan para hacer los deberes que les manda la señorita de la escuela. Algunos se higienizan aquí también, se bañan, se les da ropa limpia. Ya después arman todo lo que es útiles escolares y las mochilas. En el mediodía ya las chicas tienen preparado el almuerzo y una vez que finalizó el almuerzo, a veces se come el postre acá, a veces el postre se lo llevan, que es una fruta, va para la escuela para una colación a la tarde. Y bueno, las combis municipales los ubican cada uno de los establecimientos, que son cinco en este momento en nuestra localidad. Tenemos un sistema de becas que es muy pequeño debido a la matrícula que tenemos. 25 becas que manda la provincia. Sé que están aprobadas otro monto, no sé exactamente cuántas, pero están viendo cuántas más van a aprobar debido a la gran demanda de chicos que hay para dar una ayuda al municipio porque hasta ahora se solventa solo con el municipio.